Y que lo que tiene el team de la JDB, que todo el mundo quiere ser de la JDB. Y que lo que tiene el team de la JDB, que todo el mundo quiere ser de la JDB. Prepárense, que ya ganó la vagabocina, JDB. No hay chance pa' nadie, somos el team que mata la liga. Prepárense, que ya ganó la vagabocina, JDB. No hay chance pa' nadie, somos el team que mata la liga. Tenemos listin, si hablamos de propieto, en el terreno somos lo más completo. Los menores aquí tan duro como el concreto, apagando la bocina, te lo he quitó de muerto. Basura no bajo el teatro, aquí lo propuesto que menos corres, que hacen seis cuatro. Real es eso. Basura no bajo el mediante, los propietarios más sobre tiran aquí te rompe el guante. Prepárense, que ya ganó la vagabocina. JDB, no hay chance pa' nadie, somos el team que mata la liga. Prepárense, que ya ganó la vagabocina. JDB, no hay chance pa' nadie, somos el team que mata la liga. Tenemos el picheo, te... Prepárense, que ya ganó la vagabocina. JDB, no hay chance pa' nadie, somos el team que mata la liga. El equipo de muerto, basura no bajo el teatro, aquí lo propuesto que menos corres, que hacen seis cuatro. Basura no bajo el mediante, los propietarios más sobre tiran aquí te rompen el guante. Prepárense, que ya ganó la vagabocina. JDB, no hay chance pa' nadie. Yo tengo que estar preso unaiciosa más sobre tiran aquí. Initial se empiezan a estar atrás. Vendé para jugar haciendo tiran aquí. Gracias.